Este video que tú vas a ver ahora, mi mito, es cortesía de Borosazón, la mejor fritura que está en los bandos de Cristo Rey allá en República Dominicana. Los dominicanos que están en Europa necesitan a Borosazón aquí en España porque Borosazón es la mejor fritura y eso por acá no existe. Aquí te hacen una vaina que es como una picalonga tu vaina, pero Borosazón es la vuelta, tripita, orejita, chicharrón, todo tipo de grasa saturada, Borosazón, frénale a Borosazón en Cristo Rey y mira este video que va a empezar ahora mismo. Oye que lo que llegué hoy a Madrid, estoy aquí en Madrid, España, grabé parte de los sitios que yo andé así en la noche por los sitios, tú sabes, para que ustedes conozcan parte de España en Madrid. Yo grabé la calle, grabé los sitios bacanos, así fue, 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 fui grabando pilas de vaina. Espero que ustedes vean este video completo, que se suscriban, le den a la campanita y que comenten si les gustó. Mírenlo hasta el final el video. Ya de ahora para adelante estaré haciendo videos más bacanos con el micrófono y la vaina para que ustedes se lo disfruten. Y se lo gocen, estamos en Madrid. Ahí va a ser, subí parte de la cosa que yo hice, produciendo una canción de Chucky y un par de vainas. Dale, ahí está. Oye que lo que está en tono 80, el sicario de Cristo Rey. Estamos aquí en el barrio más psicópata, estamos cerca de Gran Vía. Dale para acá, gurú. Hay un frío de... No hay que decir un frijito. Dale para acá, camina. Está uno de compra ahora, Willy Mom y yo. Mangué mi funda, Willy anda con la vez. Estábano cerca de la pollería ahora. Ustedes saben que... A los que les gusta la polla... Mira cómo se ve eso, estábano. Para los que están ciegos, que vean la vaina bien a los que es ciegos. Ustedes saben que el que no ha viajado le dicen que está ciego, Willy. Ya. Mira cómo la vaina. Willy Mom. Willy Mom. ¿Es Willy Mom, eh? Que es lo que es goti goti, lo que no doblan. Activo. Estamos en el mundo aquí, tú sabes. Estamos en el mundo. Europa, España, Madrid. Estamos en la hostia. Mira, esto es la castellana de Madrid. Castellana de Madrid, mira. Estoy grabando esto para que ustedes estén viendo la vaina. Mira, hasta los arbolitos de aquí son diferentes, que de allá. Sigan viendo. ¿Cómo llaman esa pila que está allá esa vaina? Sibeles. Sibeles. Esa es la pila de Sibeles. ¿Me estás tirando el agua? Plaza de Sibeles. Plaza de Sibeles. Pero esa vaina es eso que está allá. Mira, eso. Eso menos. Mira cómo que se ve esto para acá. Como si tú estuvieras en una película. Estamos viendo. Yo estoy adentro de una película ahora mismo. Ah. Mira la placa. Que ahorita dicen que vaina. En la placa ustedes se dan cuenta que son. Mira, te la pasó. ¿Estás viendo? No dije que la mandamos a poner para hacer este video. Nosotros no tenemos cuarto para eso. Y que para mandarle a poner placa a todo el que cruce. Y el que anda con una placa en cualquier país raro. Así que con placa es la vaina. Está preso. Mira, mira cómo la onza hay aquí. 75 años tiene esa onza. Mira, ahí. Esa vaina de pedido ya. Por aquí se llama así. Juga, qué sé yo qué. Juga. Juga este. Juga este. Juga este. Juga este. Juga este. Juga este. Qué lindo esto para acá. Mira, todos los arburitos. Me lo hace el brillo para que se... El único que hace demasiado frío. Miren cómo se ven los taxis de aquí. Ay, qué lindo. Juego en la radio. El canal Maduro. a la gente que me van a rebatar el celular dice que me van a rebatar el celular que estoy grabando porque estoy hablando vamos a que se pueda caer chungando se me estoy congelando la mano vamos a rebatar el celular mira lo que cogen es las redes o el metro o el tren como ustedes le quedan poniendo hombre aquí estamos en Atocha donde está un niño prieto que está ahí no sé si lo quitan como es como es Atocha como le llama la calle la avenida de Madrid 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 Atocha está para allá donde tú coges todos los trenes señores presidentes de allá hagan una vaina así para que uno se motive de dicho país porque mira eso no cuesta nada compro unos bombillitos así una vaina así mira mira tú estás loco hagan algo por el país por favor mira mira que hay parada de la onza así normal pero tienen otro nombre estaθεa con la zona así normal la можно aquí está ya yo le voy a la 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 Allá tú te quedas, Allá tú te quedas, No te quedas, No te quedas, No te quedas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video para ver si conoces como tu familia, a ti que es parejado porque yo quiero verlo. No, la vuelta de México. La vuelta de México. Mentira. La vuelta de México no, la vuelta de España y en todos lados. En cualquier lado que usted esté, usted va a conseguir cuarto y usted se sabe mover. Si usted no se sabe mover, usted va a ser un fracasado en todos lados. Oye, que lo que tontón 80 produciendo de este lado, voy a tapar el día cómodo aquí en Madrid. Si tú quieres que yo te haga tu dembow, que yo te haga una psicopatada, voy a estar de Chucky. Si tú quieres que yo te pruebe una vaina, aquí anda Chucky, tírame que te voy a, mírame. Y si yo no te contesto, tírala a Willy Mon o tírala a Chucky, tírala a quien sea, que vamos a trabajar. Yo lo que vine fue hacer una vuelta dura para acá. Dale. Gracias por tomar de tu tiempo y verte video completo. Te doy las gracias porque lo viste completo. Entonces ahora yo quiero que tú comente abajo que tú quieres que yo haga en España. Un video que tú quieras ver que yo lo haga aquí en España. Comenta abajo, yo voy a estar leyendo otros comentarios. Tú dices, no, don Antonio, yo quiero que tú hagas esto en España, que tú grabes esto o que tú hagas lo otro y yo lo haré y lo subiré en el próximo video. Voy a leer todos los comentarios de este video para hacer el video que ustedes mismos quieren que yo haga en Madrid, España. Suscríbete, dale a la campanita, comparte, ya tú sabes. Voy a estar activo con ustedes. Tú me vas a decir, eh, tontón, sal a entrevistar a qué sé yo quién o graba a esto o a lo otro o a esto. Yo voy a estar leyendo todo. Voy a estar activo desde Madrid, España, tontón ochenta. Fuego en la radio.